Soberanía alimentaria, agricultura ecológica y sostenible, alimentos kilómetro cero, igualdad de género, objetivos de desarrollo sostenible, sistemas alimentarios locales, circuitos cortos, consumo transformador, mundo rural vivo, pacto de Milán... Son conceptos que oímos y manejamos cotidianamente y que en Mundubat y Mugarikabé nos hemos propuesto llevar a la práctica mediante la campaña Gobernanza Alimentaria y Transformadora en Clave de Soberanía Alimentaria e Igualdad de Género. Durante varios meses nos hemos reunido con mujeres que trabajan en el sector de la agricultura y la ganadería en Navarra para conocer sus problemas y necesidades y extraer una serie de recomendaciones dirigidas a las diferentes administraciones y entidades de desarrollo rural que nos ayuden a avanzar hacia la gobernanza local y la soberanía alimentaria con igualdad de género. Más allá de los grandes conceptos teóricos, hemos querido conocer cómo entienden las protagonistas de esta transformación la soberanía alimentaria. Más allá de los grandes conceptos que nos ayudan a avanzar hacia la vida. Más allá de los grandes conceptos que nos ayudan a avanzar hacia la evolución, que nos ayudan a avanzar hacia la vida y a construir la modelo de la educación. Más allá de los grandes conceptos que nos unenas propiedades de desarrollo rural y de la educación. El mantenimiento del entorno, la capacidad de las personas que habitan un determinado territorio de rentabilizar los recursos que éste le proporciona. Y eso es algo que en los últimos tiempos, a través de la producción intensiva de las semillas transgénicas que de alguna forma imposibilitan el reproducirse a sí mismas, sino que dependes de un mercado exterior, hacen que dependamos, nuestra vida dependa de las multinacionales que producen el alimento que nos condicionan. Las mujeres que trabajan en el primer sector no lo tienen nada fácil. Frente a la gran agroindustria alimentaria, se esfuerzan por hacerse un hueco en un mercado muy afectado por la crisis, y en el que la presencia de la mujer a veces no está lo suficientemente valorada. Somos de las menos, pero también hay mujeres que nos dedicamos a la agricultura. La poca implicación viene por ahí, ¿no? O sea, hay mucha crisis y en el campo también la hay y todavía más, entonces no es fácil. Nosotros trabajamos a temporadas y la temporada que te toca trabajar mucho, pues es lo más difícil. Temporadas más tranquilas, pues se puede compaginar mejor, pero básicamente es muy duro. Pues porque hay épocas de concentración de trabajo, y que igual son precisamente en verano, que es cuando tus hijos tienen fiesta. Y conjugar todo eso es difícil. Es también importante que se haga una sociedad en la cual la mujer se valore, porque la población en los pueblos está totalmente masculinizada, casi ya no hay mujeres. Las condiciones de vida en el medio rural, la burocracia, la falta de circuitos de consumo a pequeña escala y los precios que impone el mercado a las pequeñas productoras, afectan a la propia viabilidad de las iniciativas agrícolas o ganaderas, lo cual exige la implicación de las instituciones para resolver problemas profundos de gran incidencia social y económica. Los problemas son los mismos aquí y en todos los sitios. Básicamente el precio de los productos, el precio de los productos que vendemos, claro, no es afín a los productos que tenemos que añadir a nuestras cosechas, el precio de semillas, de abono, una simplificación de todas las cosas. No decir no controlar nada, pero una simplificación que nos haga que podamos movernos un poco más. Yo creo que se podría agilizar, o a nosotros los agricultores lo sentimos como una losa encima. Sí, una losa en papeles, que habré hecho mal, cuando muchas veces no es tanto que quieras hacerlo mal porque nadie lo quiere hacer mal, como que, pues que, bueno, pues que no es tan fácil. Nosotros se da la paradoja de que producimos cereal ecológico y me consta que el 99% va fuera, se exporta afuera, a Italia, a Inglaterra, y que luego un fabricante aquí de pasta tiene que traerse el trigo ecológico de Italia. Se debería de hacer desde la administración muchísimo más hincapié en favorecer estos pequeños circuitos económicos más locales que permiten a las personas vivir de su trabajo y que permiten mejorar el mundo rural, el medioambiente, el paisaje. Precisamente, en los últimos tiempos y con el impulso desde algunas instituciones de la filosofía de la soberanía alimentaria, se están poniendo en práctica algunas iniciativas que pretenden aunar esfuerzos para crear una nueva cultura en el consumo y abrir nuevos mercados a las pequeñas productoras, algo que se incluye en el llamado Pacto de Milán. Bada compromiso bat, bada hitun bat, bada el buru zehatz bat, el sistema que se han ido aplicando hasta la fecha primaban sobre todo la agricultura intensiva y creo que por nuestra propia salud es fundamental y por el desarrollo del entorno es fundamental que revirtamos este modelo porque si no en pocos años este modelo explotara y nos vemos abocados a que nuestros suelos mueran y lo que comamos cada vez este más envenenado. Gua 2000 a bostean sinatu genuene itu nau, estatumaiako hainbatiriere badaude sartuak eta orain, bueno, tokatzen zaiguna da, da, hau jorratzea, ez. Eta, bueno, pues hor, baditu gula nildo desberdin, kasu enten, tokiko produktuaren balorean jartzea eta susteatzea da el buru bat, beste aldetik ere, eginei duguna da, aurre eskoletan garatzen ari garen, da, da, emengo produktuak gure eskoletan sartzea eta gure kasuan dakizuen bezala, bueno, aurre eskoletako jantokiak eramaten dire udaletzetik, beraz, iruitu zaigu lan hori egin behar dela pedagogia eta gero praktikara eramateko horre gure produktuak izango dute tokia gure aurre eskoletan, ez. Azizko gure erdasarkatzen egiten dute gure aurre eskoletan beren horretak eta eta gure aurreak dugu zuen gure aurrela eskora errekareke zuten. Erberduteak-aguateatzen izatekaren eskena zuten. de agroecología para que no se pierda y para rentabilizarla, para hacer un medio más sostenible y en eso se tienen que involucrar las instituciones. Desde el ayuntamiento se plantea hacer un pequeño circuito con una huerta ecológica y para que las personas que desde la Escuela Taller participan en los cursos de hostelería, de cocina, hacer ese circuito de que produzcan y hagan, cocinen esos productos que a través de un proyecto muy interesante, Ustaldi, de jóvenes de Elizarra que trabajan en huertas en varios sitios, concretamente en las huertas de lo que antiguamente eran capuchinos, que a través de servicios sociales del ayuntamiento se distribuye X menús al día, todos los días fabricados ahí, en los talleres estos de cocina, revierten de alguna forma en la sociedad, en personas, en familias que lo están pasando mal. Estamos planteando que además la escuela infantil se nutra de esos mismos alimentos. A los ayuntamientos y a los que tomamos las decisiones en los ayuntamientos nos interesa que en el pueblo haya vida. ¿Y eso cómo se consigue? Pues cada día no trabajo. Y si el trabajo al final lo acercas, la producción, el consumo, el comercio, lo acercas todo y lo haces en un ámbito reducido, pues salimos ganando todos. Bueno, creo que es fundamental, sobre todo, empezar a tejer redes, a contar con las asociaciones, a contar con los productores, un poco al no hacer políticas sin esa base social que son los que realmente tienen el conocimiento y luego en ese trabajo en red empezar a apostar por el producto local, por el producto ecológico, por el producto de cercanía, por los canales cortos de comercialización, que son los que van a hacer que la huerta y el producto local vuelvan a tener esa importancia que nunca ha tenido que perder. Que las tiendas y los comercios locales puedan vender ese producto y se haga una economía circular, una economía local que beneficie a todo el mundo. Algunas de las propuestas que se están llevando a cabo es la creación de nuevos mercados de venta directa en la que los productores y consumidores tengan la oportunidad de entablar una relación sin intermediarios. Los beneficios de esta relación directa no son solamente económicos, como nos explicaron Eduardo Malagón y Aintxira Oñederra, autores de un estudio sobre la repercusión social de los mercados tradicionales. Atsokadia, productora y consumidores, autores de la economía, autores de la economía, a gusto de la economía, autores de la economía. Además, elema que siria no es también claro que los consiguidores, ahora contra la un cambio de mercados tradicionales como el tema de extensión social y empresas narciles, frázar воды a otros 200 000 kg. y en un modo de negociar. Esto es un modo intensivo de negociar. Los mercaturas de negociar los negocios, los productos comercializados, los consumidores, los negocios, los negocios, los negocios, los negocios, los negocios, los negocios, los negocios. Nafarroa guztian zeharri dugun prozesuonen ondotik, ezagutu dugu jende pila bat, orain momentuontan elikadura buru jabetzen adle lanean aritena, iniziatiba, ekimen, kiki, ahondi eta polit pila bat martxan daudela. Oiek denak saretzeko lan bat egin behartoztela, bai falta dena pixko bat da, maia altua agotan, inzidenzia edo indar, edo presio geio eitia ez. Ikusten dugu, maia lokalontan indarra unizagola, eta faltara presio hori, izkot maia altua agotara pasatzea. La responsabilidad es de todos y todas y la oportunidad de cambiar los modelos de producción y consumo una opción que se abre paso y que no podemos dejar pasar. Ausha.info Gracias por ver el video.